Hoy comenzamos otro nuevo año, un poco con agua, digamos, porque todos estos días no ha sido fácil para la localidad de San Carlos Centro, y bueno, en la zona en general. Y hoy empezamos con el acto de inicio, como para dar apertura a este nuevo ciclo. Es un año, digamos, con bastantes expectativas. Por un lado tenemos los chicos de quinto que están avanzando por lo que es el cambio curricular con respecto a la nueva ley. Hay cuestiones todavía pendientes para definir, incluso estamos viendo la tratativa de una nueva división de quinto, porque la promoción de los alumnos de cuarto a quinto ha llegado a 51 hasta el momento. Todavía nos faltan algunas mesas de examen para definir y ahí vamos a saber bien cuál es la cantidad total de alumnos que va a haber. Así que estamos, digamos, esperando que nos den el ok para eso. Yo el viernes tengo una reunión a raíz de un poco de esta cuestión del cambio curricular y ver que me den el ok para esta apertura. A los alumnos de quinto especialmente va a ser un año la primera parte hasta que nos acomodemos, que va a llevar su tiempo. Y bueno, y con los demás alumnos, sexto es el último año que finaliza con respecto a la ley anterior. Y la matrícula realmente total no la tenemos por una cuestión de que están los chicos que por ahí van, vienen, tenemos alumnos que vienen de otras escuelas, chicos que por ahí se van a otras escuelas. Ya sé, algunos porque se mudaron, otros porque vienen, otros porque deciden cambiar de modalidad o de orientación sería. Y vamos a empezar bien, bien el ciclo como corresponde a partir del lunes, porque en estos momentos estamos organizando en cuestiones horarios, hay mesas que todavía hay que realizar y eso implica por una cuestión de chicos que todavía o pasan o repiten y tenemos que, creo que por respeto a ellos. Y también hay horarios que armar y muchos ajustes a hacer. Bien. ¿Se ha incrementado la matrícula este año fundamentalmente con los ingresantes al primer año? Hasta ahora se mantiene bien como todos los años, o sea, como el año pasado. O sea, seguimos manteniendo la matrícula, diría que está bien. Bien. ¿En total aproximadamente cuántos serían en total de la escuela? Y más de 300. Yo lo que puedo decir es que segundo año suele ser, o sea, numeroso, habrá 34 en cada segundo, cerca de 30 en cada tercero, más de 25 en cada cuarto, bueno, es más o menos lo mismo va a ser para cada quinto. Pero sexto, sexto de pronto queda... Siempre es el menos número. Sí. Así que, bueno, creo que la matrícula será entre 125 alumnos, no sé, yo no saqué todavía el total por esta situación así intermedia. Intermedia.